El Tinto Labio Ay que es sencilla, ay que es sencilla Hazte a muerte que es sencilla Ay que es sencilla, ay que es sencilla Es la verdad porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que más nos da que digas tú de mí De Londres, de Milano, San Francisco de Paris Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar Que a veces las mujeres necesitan Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Muchos potajes de los de antes Por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún novio se me pone por delante Le va a ir un rato Y una gotita de Chanel número cuatro Que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que es sencilla Ay que es sencilla Ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla Ay que es sencilla Ay que es sencilla Es la verdad Es la verdad Porque somos así Nos gusta ir a la moda que nos gusta presumir Que más nos da que digas tú de mí De Londres, de Milano, San Francisco de Paris Y hemos venido a bailar Para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar Que a veces la mujer necesita Una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Antes muerta que es sencilla Ay que es sencilla Ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla Ay que es sencilla Ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla Ay que es sencilla Ay que es sencilla Antes muerta que es sencilla Es que es sencilla, es que es sencilla